Hola amigos, bienvenidos nuevamente a doblar, a crear y a imaginar a través del origami de la papiroflexia. Hoy tenemos un proyecto, la estrella Eiffel, que tiene muchas aplicaciones, desde la misma y sencilla decoración, como la utilización del mismo como posavasos. Este puede servir como un elegante posavasos, para colocar allí algunos vasos en ocasiones distintas, en ocasiones especiales. Y tiene la ventaja que permite hacer diferentes combinaciones de colores. Para esta figura, los materiales que necesitamos son... Muy bien, necesitaremos 12 papeles. Depende de la necesidad de lo que usted desee realizar, vamos a trabajar distintos tamaños. La verdad es que necesitamos 12 papeles, en este caso tenemos 20x20, vamos a necesitar 12 papeles, ojalá 3 papeles de 4 colores distintos, o 4 papeles de 3 colores distintos, o 6 y 6. Eso ya depende del efecto que usted quiera lograr. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar por hacer una diagonal. Vamos a hacer una diagonal, vamos a hacer una diagonal, dejando nuestro color por dentro. No sobra recordar que necesitamos tener mucha precisión en los dobleces, en la mucha exactitud, y que los ángulos queden perfectamente definidos. Solamente una diagonal. Vamos a tomar una mitad, pero ojo, no vamos a marcar todo el pliegue, vamos a marcar solamente una cuarta parte, haciendo una seña. Fíjense ustedes aquí, esta seña. Y muy bien, entonces a partir de allí, vamos a darle vuelta a nuestro papel. Quiero que ubiquen muy bien donde está la señal. Aquí la tenemos, seguramente la... el estampado, el papel no nos permite ver muy bien, pero quiero que nos demos cuenta que partiendo de este ángulo vamos a llevar esta punta hasta que se encuentre con esta línea. En el momento en que, habiendo partido perfectamente desde el ángulo, aquí, y hemos llegado acá, vamos a marcar muy bien nuestro papel. generamos un doblez muy preciso pisamos muy bien nuestro papel y acto seguido, lo que hacemos es bisectar, es devolver nuestro papel hasta el borde del pliegue que acabamos de hacer. Por allí, marcamos muy bien. muy bien. Quiero que se fijen ahora en este borde que lo vamos a traer a que se encuentre saliendo desde este ángulo y doblemos muy bien. Muy bien. marquemos muy bien nuestro papel y este ángulo este ángulo nuevamente lo vamos a bisectar. Por favor, que quede muy muy perfecto ese doblez para que nuestra figura nos salga perfectamente. Muy bien. este es el patrón que debemos tener hasta ahora. Espero que yo no esté corriendo mucho y que ustedes vayan conmigo mientras lo hacen en casa. Atención. Una vez estamos aquí, quiero llamar la atención, aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, sobre esta línea, vamos a doblar muy bien nuestra figura. las cuatro capas que tenemos, las doblamos, marcamos muy bien por allí, marcamos, desdoblamos e invertimos sobre la misma línea el pliegue. Perfecto. Me ha olvidado esta parte, es fundamental. Muy bien. Esperemos que el papel haya quedado muy bien doblado al lado y lado. Ahora sí, desdoblamos. Este es el patrón de doblado que tenemos. Quiero que se fijen muy bien en esta línea, que hemos generado en el último pliegue. Muy bien. Doblemos uno, doblemos otro. Giremos el papel y este ángulo de la base de abajo, lo voy a llevar hasta esta intersección de estas tres líneas. Ahí ustedes ubican claramente. Llevamos la punta y marcamos muy bien nuestro doblez por allí. Evitemos que se nos desplace. Muy bien. Y atención a lo que vamos a hacer. Quiero que miren que este doblez lo vamos a doblar en montaña mientras simultáneamente por esta línea media vamos a ir cerrando la figura. y aplanamos. Repito este proceso. Estamos aquí, levantamos esta línea y sobre la línea central, aquí en la parte de este triángulo blanco, vamos a cerrar la figura. La marcamos muy bien. Perfecto. De este vamos a hacer 12 módulos. Voy a repetir dos módulos más para que memoricemos muy bien la técnica y ustedes en casa rápidamente aprendan o manejen perfectamente la rutina para hacer este módulo que es tan sencillo. Entonces vamos a hacerlo a un lado. Vamos a retomar otro papel. Bien, bien. Recordemos. Una diagonal. Marquemos muy bien. Exactamente las. Recordemos tomar la mitad. Marcamos más o menos un cuarto. Muy bien. Entonces, sobre esta cara vamos a buscar dónde quedó nuestra marca. Mírenla muy bien acá. De pronto no se ve muy bien, pero ustedes en casa la van a poder ubicar fácilmente. Y atención, saliendo desde esta esquina, desde este ángulo. Vamos a pisar muy bien allí para que el papel no se nos desplace. Y el otro ángulo, este ángulo de acá, esta esquina, la vamos a llevar hasta la señal que acabamos de hacer. Muy bien. Ya podemos hacerlo más rápido. Muy bien. Marcamos muy bien. Pisamos muy bien nuestro papel. ¿Qué sigue? Recuerden, vamos a bisectar este ángulo. Espero que me estén siguiendo. Este borde debe coincidir con la diagonal del papel. rectifiquen muy bien. Ahora, este borde viene a alcanzar este nuevo borde. Muy bien. y vamos a bisectar el ángulo. Debe quedar perfecto. Aquí los bordes se deben encontrar. Los dos bordes se deben encontrar. y hacemos un pliegue en montaña del papel. Y recuerden que es lo que tenemos que hacer en este triángulo rectángulo. en este cateto de aquí. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Doblamos para quebrar bien el papel en los dos sentidos. Marquemos muy bien. Cosa que nuestro papel se quiebre en ambas direcciones. Muy bien. Desdoblamos. Acuérdense muy bien. Podemos dejar estas dos primeras aletas. Volteamos. Llevamos este ángulo agudo aquí sobre exactamente encontrarse con esta intersección de las líneas. Marcamos muy bien. y no se les olvide doblamos esta línea que ha formado el doblez y vamos cerrando vamos cerrando el triángulo por la mitad y obtenemos un segundo módulo. Ánimo. No nos faltan sino diez. Una forma de comprobar que hemos que vamos por buen camino es que las dos figuras deben casar perfectamente en todas las esquinas. Aquí por ahora vamos bien. Por razones de tiempo yo me he adelantado y he doblado los que nos faltan los nueve módulos restantes buscando buscando poder lograr la combinación la combinación de los colores de acuerdo a lo que yo pretendo hacer. Muy bien. Yo voy a trabajar cuatro colores distintos y tenemos que hacer una secuencia para que de alguna manera quede armónica nuestra figura que quede equilibrada en sus colores y el efecto sea lógicamente mucho más llamativo. Entonces voy a empezar vamos a empezar a ensamblar. Voy a mezclar colores de tal manera que sea fácil la ubicación. Quiero que conozcan el módulo. Mírenlo ustedes bien. Este módulo tiene este ángulo que nos va a hacer coincidir con esta aleta que tenemos por dentro. Entonces miremos muy bien que este ángulo todo lo que va a tener que hacer es ir a buscar esta punta. ¿Se acuerdan que la punta quedó por dentro? Entonces hacemos coincidir este ángulo lo desplazamos cerramos la figura lo desplazamos hasta donde dé el D y estas aletas las vamos a insertar en este bolsillo. Fíjense que sencillo es. Tenemos que hacer la secuencia. hasta ahora no vemos nada. Vamos a complementar con un color amarillo y repetimos exactamente el mismo proceso. Aquí adentro está esta punta nuestro módulo tiene este recipiente digámoslo así vamos a insertarlo insertar la punta en el recipiente. cerramos lo desplazamos lo que podamos y esta punta la insertamos en el bolsillo de cada lado. muy bien vamos progresando en nuestra figura un tercer color buscamos por dentro la punta buscamos este recipiente lo hacemos casar lo desplazamos hasta que ya no pueda desplazar más y estas puntas las insertamos muy bien hemos ya ensamblado tres colores distintos vamos a entonces a repetir la serie vamos a escoger un papel del que del mismo color con el que empezamos la serie y acuérdense es muy sencillo vamos a buscar la punta del centro la insertamos en el bolsillo y deslizamos ¿qué nos falta? esta punta la insertamos y esta punta la insertamos muy bien en ese orden de ideas nos correspondería uno azul tomamos uno azul abrimos nuestro módulo buscamos la punta hacemos la punta entre el recipiente y lo deslizamos para de esta manera insertar las aletas muy bien en este orden de ideas digamos cuadros negros con verde azul amarillo nos correspondería un amarillo y así hacemos la secuencia para ensamblar nuestra nuestro posa vaso nuestra estrella nuestra decoración cada vez se va haciendo un poquito más tedioso más difícil pero fíjense que en esto no es necesario hacer ningún tipo de mala fuerza ni entrar a presión todo está predoblado todo está calculado nos falta el último color que es el verde el verde entra deslizamos insertamos lo podemos pasar de lado a lado y bueno viene la última parte que a veces se vuelve un poco complejo y complicado que es que tenemos que hacer entrar este recipiente en este pico entonces con mucho cuidado con mucha prudencia y manejo de las manos hacemos que deslice que entre y cerramos muy bien hemos terminado nuestra figura tiene colores llamativos pero quiero en esto resaltar que nosotros podemos darle un poco de volumen a nuestra figura encontrando en cada uno de los módulos este pliegue quiero señalarlo acá lo podemos levantar un poco de tal manera que nuestra figura que nuestra figura gane volumen gane gane espesor miren muy bien y logramos que nuestra figura se pueda incluso poner de pie muy bien de otro modo consulten nuestros videos en la red de acuerdo a la indicación que aparece en pantalla y los espero para un próximo proyecto muchísimas gracias y buena suerte gracias miren 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 Gracias.